Cuarta el ocho, Piquislam. Quinta el siete, Kisjin. Sexta el once, Luna Kaper. La ganadora de esta competencia, Phyllis Royal, fue criada en el Aras Firmamento. Stud, el Cuchu diez. Cuidador, Enrique diez. Jockey, Sergio Piliero. Carrera ganada por dos cuerpos y medio. De la segunda a la tercera, dos cuerpos. Tiempo empleado, un minuto seis, segundos con setenta y cuatro centésimas. Largaron la duodécima prueba del programa sobre la distancia de mil cien metros. Sale rápidamente la competidora número cuatro, sala de delantera. Medio cuerpo de ventaja sobre el ocho, que por fuera ya asume el comando del lote. A tres cuerpos queda la número cinco, pasa la viene avanzando nueve. Cuatro cuerpos de esta lo hace el once. A medio cuerpo el doce, abierta. Más atrás viene avanzando la competidora número dos. Están ya en la señal de marcatoria de los setecientos metros. La número ocho, frente de la carrera, con tres cuerpos de ventaja sobre el cuatro. A cuerpo y medio lo hace el nueve por al lado exterior de la pista. Más abierta viene avanzando la competidora número once. Muy cerca quedó el cinco por dentro. Dos cuerpos lo hace la número doce. A tres cuerpos viene avanzando el siete por al lado exterior de la pista. Por dentro lo hace la competidora número dos. A dos cuerpos ha quedado la número tres. Van a ingresar en la recta principal. Cuatrocientos metros finales. El ocho por fuera ahora le ve la ventaja sobre el cinco. Muy cerca al nueve. A tres cuerpos el once. Muy cerca la competidora número cuatro. Doscientos cincuenta metros para el disco. Continúa la número cinco marcando el camino. Con nueve ventajas sobre el nueve. A dos cuerpos queda la número ocho. Más atrás viene avanzando el tres, el once, el siete. Luego el doce, el doce, el cuatro, que cierra la marcha. Ciento veinte metros finales. El cinco la delantera con tres cuerpos de ventaja sobre el nueve. El tres que entra muy fuerte por el lado exterior de la cancha. Más atrás lo hace el ocho y el siete. Pocos metros para el disco. Cinco con la ventaja sobre el tres. Nueve, el ocho y cruzaron el disco. Ciento veinte metros. Décimo tercera carrera, doble extra, base diez pesos, incremento diez mil pesos. Décimo cuarta carrera, cuatrifecta, base un peso, incremento quince mil pesos. Dividendos de duodécima carrera. A ganador por la número cinco, cincuenta y un pesos con setenta y cinco. A segundo, diecisiete con sesenta y cinco. A tercero, cinco con diez. Número tres, a segundo, seis con sesenta. A tercero, dos con cuarenta. La número nueve, a tercero, uno con treinta y cinco. Apuesta exacta, cinco, tres, setecientos treinta y tres pesos con sesenta. La número nueve, a tercero, dos con sesenta.